Se ha unido un nuevo aliado a esta iniciativa, que es justamente Plaza Bea y Vivanda. Estamos aquí en Vivanda, el 2 de mayo, y tenemos realmente la alegría de saber que cada vez más se están sumando en este esfuerzo. Hoy día además celebrando el Día Mundial sin bolsas de plástico, y eso es parte de todo el trabajo que estamos haciendo por esta iniciativa de Menos Plástico, Más Vida. El reto nuestro es haber logrado que todos y todas, en cualquier entidad del Estado, en cualquier casa, en la empresa privada, se vuelvan consumidores responsables. Tomen la decisión antes de comprar, antes de vender, antes de consumir, qué es lo que quieren para su país. Y para nuestro país queremos Menos Plástico y Más Vida. Y por eso es tan importante que iniciativas voluntarias como esta se sumen en este esfuerzo, y tengamos cada vez a más ciudadanos y ciudadanas como consumidores responsables. Porque el Perú es primero. Menos Plástico, Más Vida. Gobierno del Perú. El Perú primero.